Hola chicas, bienvenidas al canal de Peter Pan. Yo soy Valeria y sabía que el 75% de chicas de latinoamérica no saben cuál es su talla correcta de brasier. Es por eso que hoy les voy a enseñar cómo medirse correctamente para que puedan elegir su talla perfecta. En un centímetro común hay dos medidas, los centímetros que son los números pequeños y las pulgadas que son los números grandes. Para este vídeo solo vamos a usar los números grandes. Entonces, coge tu centímetro y vamos a medir dos veces. La primera vamos a pasarla por la espalda y por la parte de arriba. No en el centro, sino en la parte de arriba. A mí me salió un número par, quiere decir que esa es mi talla. Pero si te sale impar, por ejemplo, un 33, entonces lo que vas a hacer es aumentarle 1. Entonces, ya tenemos la talla, ahora tenemos que medir una segunda vez para ver la copa. Acuérdate de siempre usar los números grandes, o sea, las pulgadas, y esta vez vamos a medir por la espalda, pero por la parte central. O sea, la parte más sobresaliente. El número que sea, anótalo. A mí me salió 36. Para calcular la copa necesitamos restar el último número que obtuvimos con el primer número que tuvimos. En mi caso, el último número que obtuve fue el 36 y el primero 34. Entonces los resto y la diferencia me da 2. Si la diferencia es de 1, entonces eres copa A. Si la diferencia es de 2, eres copa B. Si la diferencia es de 3, eres copa C. Y si la diferencia es de 4, eres copa D. Y listo, yo ya sé que mi talla es 34B y la próxima vez que compré voy a estar segurísima de que me voy a quedar súper bien y no voy a tener ninguna molestia. En verdad me parece súper importante estar segura de tu talla de abrasión y no puedo creer que hasta este momento no estaba completamente segura si la talla que usaba era buena o mala. Así que ya saben, ojalá que les haya servido y nos vemos en el próximo video acá en el canal de Peter Pan. ¡Chao!